Amplio marcador en esto que es un festival de goles Buena la entrada, la pelota queda ahí Jessica Samuelson Este puede ser el de la ventaja Esa pelota es para la arquera Con esta parada todavía hay partido Canadá tiene este córner León, cabellazo y el tapador en el fondo Qué atajada que hizo esta arquera Es impresionante Por eso el marcador no ha subido para el equipo contrario Ha llegado muy bien a robar la pelota Puede ser brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Pierde el control del balón Hay falta aquí, hará la refería ¡No, no o no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Se pueden poner al frente! ¡León... el gol que les da la ventaja en el partido una combinación perfecta de fuerza y precisión en el remate el balón que entra ya abajo pegadito al palo izquierdo y